Hoy en Edición Limitada está con nosotros ¡Eva Ayo! ¡Eva Ayo! Y dile que aún lo quiero Que aún espero que vuelva Que si no viene mi amor Mi amor no tiene consuelo Que solitaria sin su cariño me muero Tengo dolor y sabor Ritmo para vacilar Ritmo colorizador Ritmo para vacilar Ritmo colorizador Ritmo para vacilar Yo voy a cerrar los ojos Y necesito Te pido Y la gente me apoya Que me des un beso Donde tú quieras Ritmo colorizador ¡Wow! Ritmo colorizador ¡Gracias!